¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirada ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirada ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirme que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás?